Música Solo mi anguaza es lo que yo es por ti Y no tengo vergüenza de mostrarme así De la cintura pa' abajo yo te quiero a ti Mi minego entre las piernas me hará feliz Dicen que tú eres un experta en el trombón Y yo nunca he probado de ese bombón No seas mala mami, quítate ese macarón Déjame ver tu cara durante el revolvón Enmacarada si nunca sabré quién eres Con la delantera me recuerda a Rosy Pérez Gata sin nombre no viene cuando llamo Pero vuelve sola a ronronearle a su amo En el deportío, por la avenida Los panas en la esquina me preguntan por la CIA Me dicen que andan con los tecno, con esas niñas Se meten con Peter Rap que los asesina Estilo avanzado desde el más allá Cuando toma el micro los dejo con Yela Déjate de juego, sácate la máscara Quédate con papi, quédate con Peter Rap No de más se vera 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 Let's see how you feel, let's see how you feel, let's see how you feel, let's see how you feel Growing old passions go Ponete bien guapa y espera el bocinazo, que a las nueve y media en punto, por ti paso La gente de la fila que nos abra pasos, que si se te acercan les pongo un balazo Adentro de la disco tú te mueves como una diosa, con eso de la máscara estás muy golosa Niña maldadosa, evapés caminosa, déjame ver, quítate esa cosa There is nothing in your ass All is black, all is black i i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!